¿Qué es la reforma de la salud? La reforma de la salud es una millonada por los medios, pero a los doctores solo les pagan las indicadas. Tampoco se resuelve destruyendo el sistema de salud. Se soluciona creando más escuelas de formación, estableciendo procesos más transparentes de selección de estudiantes para que estudiar medicina, enfermería o una especialidad no sea un privilegio de unos pocos, sino sea un derecho. Su propuesta de reforma a la salud lo que hace es destruir y no construir. Le pido sensación. Hace exactamente cuatro años, Daniel Quintero se trasladaba barrio por barrio, diciéndole a todas las personas que él iba a congelar las tarifas de servicios públicos. Hoy, después de tres años y medio, vemos como a todos los medellinenses, a todas las personas de la área metropolitana, todos quienes pagamos servicios públicos, empresas públicas de Medellín, estamos pagando más. Dígase bien, más del 40% razón de cuando empezó este incapaz alcalde. De verdad, ¿cree usted que mandándole una carta a Gustavo Petro, cuando ya controla la Comisión Reguladora de Energía de este país, para que congelen los servicios públicos, algo va a cambiar? ¿Usted por qué con esa filosofía de primero te rompo las piernas y después te presto el bastón? ¿Crees que vas a ser popular del Quintero? La gente entiende que usted está por esta ciudadana. Ahora, en un momento en donde usted dejó perder 10 millones de pesos de los seguros de virtual, va a venir a pedir que se congelen los servicios públicos. ¿Acaso lo que usted pretende es quebrar a las empresas públicas de Medellín? ¿Con qué objetivo? Que el gobierno central nos quite a nosotros los antioqueños, la empresa que más queremos. Cuéntele la verdad a la ciudadanía. Diga que eso es lo que quiere hacer antes de que acabe su mandato. Diga que ese es el mandado que usted le está haciendo a toda esta caterpa de comunistas para quedar bien con ellos. Y que sea usted el próximo elegido como candidato presidencial del petrismo. Yo intento seguirle el paso a las mentiras que el presidente publica sobre temas económicos a través de su cuenta de Twitter, pero créanme que no es fácil. Como respuesta a un trino o un hilo que publicó el exministro Mauricio Cárdenas, en el que responsabiliza las malas ideas económicas del gobierno de Petro, de la devaluación tan aguda que hemos visto durante los últimos meses, Petro le responde lo siguiente. De las economías con que comparan a Colombia, ninguna es dependiente del petróleo. Colombia sí. Y el petróleo viene en una baja constante de su precio internacional. Lo que el presidente no advirtió, no sabe o advirtió y deliberadamente miente, es que dentro de estos países con los que nos comparan está México, que es un país que produce más petróleo que Colombia, más del doble de la producción de Colombia la tiene México. Y en términos relativos, la participación del petróleo en la economía mexicana es similar a la de Colombia, pero el peso mexicano es la moneda que mejor desempeño ha tenido dentro de este cuadro, de esta gráfica que publicó Mauricio Cárdenas. Pero no solo eso, dice el presidente que el petróleo viene en una baja constante de su precio internacional. No sabemos qué precio internacional está viendo el presidente porque es absolutamente falso que venga en una baja constante el precio del petróleo. De hecho, si ustedes ven la gráfica, el petróleo arrancó este año cerca de 84 dólares y hoy se encuentra en 83 dólares. Es decir, prácticamente no ha cambiado su cotización desde principio de año hasta hoy. No hay ninguna baja constante. Es más, sigue en precios históricamente altos. Estamos con petróleo más caro que en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y en 2020. Es decir, la justificación, la excusa que pone Petro para explicarnos por qué se ha hundido el peso no tiene ni pies ni cabeza. Por un lado, otros países tienen que tienen una fuerte presencia del petróleo en su economía. En esos países como México no se ha hundido la moneda. Y por otro lado, es mentira que el petróleo, como dice Petro, se haya desplomado. Amigos, usuarios, trabajadores de la salud en Colombia, descubrimos el misterio del silencio de César Gaviria frente a la reforma a la salud. Adivinen, en el Congreso, en los pasillos, se dice que César Gaviria le ha puesto una línea roja al gobierno y dice que no va a aprobar la reforma a la salud, que va a aprobar cualquier otro esperpento, el de la reforma a las pensiones, la reforma laboral o esa locura de la ley de sometimiento. ¿Y saben a cambio de qué lo hace César Gaviria? De que el pacto histórico le garantice a Simóncito, ese que nunca supo leerse la reforma a la justicia cuando era presidente de la Cámara, la candidatura a la alcaldía de Bogotá por toda la izquierda. Pero eso es mentira. ¿Nos dicen eso para que bajemos la guardia? La reforma la van a pasar por una razón muy sencilla. Hay 74 hospitales públicos de mediana complejidad, 23 hospitales de alta complejidad públicos en Colombia. Ahí da para repartirle a cada senador y a cada representante una tajada de ese pedazo de la salud. Y ojo, los van a poner de pagadores de su salud, de sus procedimientos, de sus cirugías en cada departamento de Colombia a los politiqueros que están ahí en el Congreso. ¿Y así va a quedar la salud? ¿Va a quedar como esas fotos que publicó el presidente Petro, que es tan chambón que publicó los efectos de una reforma como la que él plantea en hospitales de Caracas y de Venezuela? No podemos abandonar la salud. Tenemos que marchar, tenemos que defenderla porque es el gran patrimonio, el gran logro social de toda la sociedad colombiana. Y así su creador, César Gaviria, la quiera dejar abandonada. Nosotros tenemos el deber de defenderla para nuestros padres, nuestros hijos y todas las personas que han recibido su salud. ¡Gracias!